Le doy la bienvenida a este espacio de Meganoticias al profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. Raimundo, con el gusto de saludarte y bueno, pues estamos ya con miras a cerrar este primer trimestre en el mes de marzo. La inflación sigue manteniéndose muy alta. Hemos visto algunos precios de la gasolina en algunas ciudades que se han disparado hasta los 26, 30 pesos. Pues ya ni para comprar unas tlayudas o unos sopes, ya dependiendo el gusto, Raimundo. Sí, qué tal, mi querido Gabriel. Como siempre, un gusto saludarte. Y bueno, mira, debo decirte primero que del corte que, anterior al corte, nos antecedió una nota que menciona que 38 bienes son la canasta básica. No es así, mi querido Gabriel. El INEGI, para conformar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, contempla la observación de 299 bienes y servicios genéricos. Y es lo que conocemos como el Índice Nacional de Precios al Consumidor. De esos 299, escoge 170 para lo que hoy se denomina en el INEGI el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo. Los 38 de los que habló nuestra nota anterior son bienes alimentarios solamente, pero hay muchos otros bienes, prendas de vestir, cosméticos, hay también cuestiones de vivienda, de transporte, para conformar todo lo que se conoce como Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo. Y ese Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo refleja justamente un nivel inflacionario mayor que ha llegado hasta el 8.88% en el mes de diciembre pasado. Esto también nos dice que es un índice promedio. Al final de cuentas, como se mencionó también en la nota, pues hay bienes que aumentan más de precio. Número uno, por la estacionalidad que tienen muchos de estos bienes. Por ejemplo, hoy empieza a aparecer en el mercado, seguramente usted porque sale, al igual que yo, a comprar mango manila, el kiwi, etc. Son bienes que cíclicamente aparecen en el mercado y que cuando escasean aumentan de precio. Hay otros bienes que ya están empezando a bajar de precio, como es el precio del limón, que este fin de semana yo lo compré en 82 pesos cuando llegó a estar en 114 pesos el kilo. Pero hay bienes que están subiendo de precio, como son los pepinos, la papaya, la zanahoria, la calabacita tierna, el epazote. Eso sí es cierto. Entonces, estos bienes, sobre todo alimentarios en fresco, tienen estas variaciones en precio. Pero qué es lo que subyace a este comportamiento de precios, particularmente los alimentarios, no solamente frutas y verduras, sino también los cárnicos, los granos. Los granos como el maíz amarillo, el trigo duro y suave, la soya, el sorgo, el café oro, el arroz, el frijol. Estos granos básicos están subiendo de precio por, número uno, los componentes que tienen de costos, fundamentalmente que son los fertilizantes, como es la urea, ha subido 164% la urea, que es un fertilizante básico para la siembra, obviamente, de muchos de los bienes granos que consumimos. Y esto se refleja en un traslado de precios del productor al consumidor. Pero ya no solamente es un puñado de bienes, como los que acabo de mencionar, que tienen este componente en sus costos, por ejemplo, como son los granos alimenticios, en donde la soya, 22.5%, el maíz amarillo, 27.5%, sino, además, otros bienes industriales, mi querido Gabriel, cuyos componentes son derivados de petróleo, tereftalatos, amoníacos, azufres, cloros, polietilenos, poliuretanos, que son componentes de bienes industriales que consumimos también todos los días. Y entonces, este enemigo público número uno, que es la inflación, pues tiene ya un componente que llamamos deformación de precios, en donde el incremento de insumos, materias primas y bienes intermedios están detonando la inflación. Es una especie de bola de nieve, Raimundo, esto que estamos viendo. Sí, es una inflación inercial. Que se va a ver impactado ya con, claro, por supuesto, y me imagino que se va a ver impactado con productos inclusive ya terminados, o productos y servicios ya terminados. Ahí te va, recámaras, muebles de cocina, muebles de baño, manufacturas como son, papelería que usamos en nuestros escritorios, en la cocina, utensilios domésticos, bienes electrodomésticos, sillas, algunos enseres que tienen que ver como lo que preparamos comida, como son aceites, como son algunos cereales. Entonces, desafortunadamente ya tenemos una inflación generalizada que afortunadamente está logrando ser contenida porque ha habido reposición de inventarios. Pero aquí lo malo está en que el componente fundamental, que son las materias primas, el índice de precios al productor, el mes pasado reportó 14.32% de inflación. Y entonces lo que hacen los productores, sobre todo cuando tenemos en algunos mercados escasa competencia, se traslada el incremento en costos hacia los precios finales. Y hay otra cosa, mi querido Gabriel, servicios. En servicios de lonchería, que usted pudiera imaginárselo todo lo que consumimos en una lonchería, o en un restaurante de una empresa mediana o pequeña, pues tenemos incrementos de precios de hasta el 18%. ¿Y esto por qué? Porque también ha impactado el incremento en los salarios mínimos del personal que percibe el salario mínimo, como son cocineros, meseras, afanadoras, etcétera. Mucho personal que percibe el salario mínimo y que también los empresarios han reflejado este incremento en los precios. Claro. Y yo lo comentaba al principio con toda esta discusión que se dio como una tlayuda en medio de toda esta inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que al final de cuentas, me dijo Magda, no eran tlayudas, son sopes. Y independientemente, bueno, la preparación en sí, me parece que si lo ponemos en esa imagen de esa persona humilde, que está independientemente de la crítica social que pueda tener y que luego nos lleva al discurso de Palacio Nacional, pues sí le pega a quienes tienen menos. Bien comentas eso de comprar el aceite, las propias verduras que cada vez están más altas. Entonces, ¿qué comentario tienes también? Pues obviamente no les alcanza a los que menos tienen, Raimundo. Sí, sobre todo porque les alcanza menos, porque perciben en la economía informal salarios que no están, número uno, cotizados en base al salario mínimo. Es decir, hay por ejemplo meseros, ayudantes de carpintería, ayudantes obviamente en tiendas de abarrotes, que no se les paga el salario mínimo que está en la tabla de 60 oficios y profesiones, y se les paga menos que el mínimo, y si a eso sumamos, que no tienen un contrato de trabajo, entonces se precariza más su ingreso. Y esos trabajadores son a los que este enemigo público número uno, que es la inflación, más les afecta, porque concentran más su gasto en bienes alimentarios. Entonces, conforme va creciendo el desil de ingreso, pues obviamente se va suavizando el impacto del incremento de precios de bienes alimentarios. Los servicios, es otra cosa también, mi querido Gabriel, que sigue incrementando sus precios, y entonces, bueno, pues las personas de bajos ingresos, pues ya no pueden acceder a servicios de entretenimiento, como son entrar a un cine, o bien aspirar a ir a un espectáculo público, en donde también los incrementos de precios se están dejando sentir. Ya no se diga los servicios turísticos, que déjame decirte que yo lo constaté este fin de semana, largo, llamado Puente, donde los servicios turísticos, que incluyen el alojamiento temporal, el transporte y los alimentos, han tenido incrementos con respecto al 2020, de hasta 40%, mi querido Gabriel. Vaya, vaya. Oye, regresando un poco al tema de la producción de los bienes básicos, hay quienes, si leía muy temprano sobre esto de los commodities, y que muchos están invirtiendo en esos bienes básicos, considerando que, bueno, no tendrían una afectación, pero como va la situación, como va la inflación, pues, ¿qué tanto se puede ver afectado que le empiezan a invertir a los bienes básicos, que usualmente son, como bien comentabas, maíz, cereal, toda esa parte, ¿sigue siendo una buena inversión o ya hay que mirarlo con distancia? No, mira, desde luego hay muchísimas materias primas, como son las minerales, zinc, cadmio, aluminio, cobre, es decir, quien tiene la posibilidad de invertir a través de una casa de bolsa en contratos de futuro, por ejemplo, de estos bienes minerales o bienes de materias primas como las que mencioné este, incluso hasta el propio concentrado de jugo de naranja, que también está considerado un commodity en los contratos a futuro, quien logra invertir en esto lo hace con fines especulativos. Es decir, el que buscaría invertir en esto es el agroindustrial, el productor agroindustrial que quiere anticiparse a la alza futura de los precios y compra desde hoy esos contratos para que su materia prima, que va a transformar en cereales, en harinas, pues no le encarezca su producto final. Pero también hay quien se meta a estos mercados de futuro, mi querido Gabriel, para especular nada más. No tiene que ver nada, a lo mejor muchos de los que compran contratos a futuros de estos commodities, no tienen que ver nada con la producción de harinas o avenas o cereales, no tienen que ver nada, ni siquiera pastas, pero compran para después revender y especular y ganar, obviamente basado en esta especulación que hay con los precios de las materias primas. ¿Por qué? También nos está impactando desde luego el conflicto en Ucrania y en Rusia, porque las rutas que sigue la distribución de estos dos granos, como el girasol, el trigo y el maíz, bueno, pues se obstaculiza en reponer los inventarios de las empresas agroindustriales. Entonces, quien más lo está padeciendo también ahorita son los bienes agroindustriales. Claro. Ahora, regresando otra vez al tema turístico, que también me gustaría preguntarte, estamos en medio de una recuperación económica, el sector servicios fue de los que más resintió la pandemia, en algunos estados el cierre total, de algunos estados en donde el turismo es la actividad preponderante, como Cancún, Quintana Roo, Baja California Sur, y bueno, una lista ahí de estados. Pero me llama la atención eso que comentas, que bueno, esa recuperación pues ya se está viendo, e inclusive a darse el lujo de elevar los precios en relación a lo que tuvimos en los años de la pandemia, por lo menos 2020 y 2021, Raimundo. Sí, las tarifas aéreas, por ejemplo, en promedio, según lo que reportan los datos del INEGI, que son promedios, 26% en promedio, han aumentado en los últimos seis meses, o bien los servicios de alojamiento temporal, que son justamente los hoteles, han subido entre 18 y 24%, el transporte también terrestre, los llamados autobuses que van a puntos turísticos, suben entre 16 y 20%, y lo que son los servicios de entretenimiento, ahí sí hay precios que vemos 50% por arriba de lo que estaban hace un año, mi querido Gabriel, y esto también tiene que ver porque se cotizan en muchos de los lugares turísticos para turismo extranjero, entonces ahí es donde también tenemos comerciantes de servicios de entretenimiento, déjame decírtelo Gabriel, que son demasiado abusivos, entonces no hay que justifique esta alza de precios, pero solamente los mecanismos de competencia y el que nosotros también podamos comparar precios es lo que va a detener también a estos abusivos, que afortunadamente son los menos, pero existen. Fíjate, y así era nada más con este comentario, hace poco fui a ver las ballenas a un punto que costaba 500 pesos por persona y en otro punto, varios cientos de kilómetros más adelante, eran 1.200 pesos por persona, que por la gasolina. Bueno, Raimundo, te agradezco mucho este análisis. Claro, y ni modo que a la ballena le estén dando más de comer, ¿verdad? Sí, sí, increíble. Muchísimas gracias. Al contrario, Gabriel, como siempre, un gusto conversar contigo y hasta la próxima.